No, el casamiento gay no, no está dentro de la ley Porque a la ley no le importa el amor del gay Si yo te voto, Michetti, ¿me voy a poder casar con mi novia? Sí, obviamente ¿Segura? Obviamente ¿Cómo te quedó la decisión de Mauricio Macri de no apilar el casamiento de personas de un mismo sexo? No comparto porque yo tengo otra visión del tema No, dice no la legislación No está bien, varón con varón Casarse para asegurarnos la reproducción La reproducción de nuestra raza Y fíjate quién se casa Mirta con Daniel Tiner Sofobish con la Olexac Gabriel se casó de Frank Con Galera y con Valeria más amigas de Pinochet No, el casamiento gay no, este hoy no es natural La familia se forma con el amor de un hombre, una mujer y se juntan para tener hijos Me parece que eso es lo natural Casarse para la gente que salió normal Y si no, fíjate quién está casado Macri no que el divorciado A menos su mujer Zulema lo quería matar Soltero de Fonverni También es nazi Y nunca se casó Graci ¿Cómo está padre? Sí, aquí estamos, reencontrándome con los chicos Yo sí respeto la voluntad de la mayoría Que no es precisamente la droga, los borrachos, la libertad Y más en punta del este, el año pasado se separó Grondona y su señora del patriciado Cabalo sigue enamorado De Sonia Y en Javar está su hijo que no es gay como vos Vos sos gay, no seas desubicado Aprende de los casados Y lo bien que nos hace a toda la gente heterosexual La iglesia nunca te va a dar una mano El amor gay es insano Y queremos matrimonios que sean derechos y humanos La iglesia nunca te va a dar una mano El amor gay es insano Y queremos matrimonios que sean derechos y humanos